Nosotros nos trobemos así, davant del Palau de la Música, un joque emblemático a la ciudad de Valencia. Am Constantino, buenos días Constantino. Buenos días, ¿qué tal? Responsable alma mater de la, a ver si lo digo bien, Film Symphony Orchestra, puede ser. Correcto, la S.C.O. La S.C.O. Que es, para quien no la conozca, que yo creo que hay poca gente que este proyecto no lo conoce, pero para quien no lo conozca, ¿qué es exactamente? Bueno, pues es una orquesta sinfónica especializada en música de cine, y bueno, ¿a qué nos dedicamos? Pues a hacer giras por toda España, desde hace ya creo que siete años comenzamos aquí en Valencia, la ciudad en la que residimos. Es un proyecto valenciano. Un proyecto valenciano de pura cepa, vamos, la sede la tenemos aquí en Patrais, o sea que... Y nada, y pues bueno, nació con una alusión personal, una pasión por el cine y la música de cine, desde bien pequeñito, y bueno, ya llegó un momento que acabé mis estudios en España, me especializé en música de cine, y bueno, volví con muchas ganas de crear este proyecto, y afortunadamente, pues ya te digo, siete años desde que comenzamos. ¿A cuántos músicos te llevas detrás? Pues en gira unos 70, bueno, unos no, 70 más toda la parte de producción, 80 personas, 70 músicos, sí. ¿Cómo acoge el público que va a ver alguno de vuestros conciertos, Constantino? Porque estamos acostumbrados a ir a ver conciertos de música o de música clásica, por decirlo de alguna manera, pero vosotros le dais un valor añadido que todas, o la mayoría de las piezas que interpretáis, las conocemos, incluso las tararearemos. Sí, 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 vamos, yo creo que el pretexto es la música de cine conocida, lo que al final ofrecemos es un espectáculo, bueno, de iluminación espectacular, con un director que soy yo, que hago de maestro de ceremonias, con unos músicos muy bien entrenados y poco al uso, o sea, que el que viene a vernos sabe, bueno, el que nos conoce ya, sabe que no se va a encontrar una orquesta sinfónica al uso, ¿no? Y son conciertos, bueno, muy desenfadados, evidentemente la excelencia y la calidad de la orquesta siempre está, pero bueno, el espectáculo, cada vez que sacamos un espectáculo nuevo, pues sorprende, y la idea es esa, ¿no?, es siempre renovarnos, estar ideando cositas nuevas, ¿no?, que, bueno, pues que ilusionen al público que viene a vernos. ¿Podemos hablar de la gira futura, Constantino? Podemos hablar un poquito. Venga, hasta donde podamos contar, sin hacer spoilers, esto es muy cinematográfico, además. Sí, sí, exactamente, pues nada, la gira siguiente estamos súper emocionados e ilusionados, va a ser la gira, te diría yo, más bestia de todas, porque ya te digo, si comenzamos con un concierto hace siete años en Valencia, fuimos creciendo con una pequeña gira de cinco, de trece, de veintitantos, bueno, embarcamos en una gira de más de sesenta conciertos en toda España y Portugal, una gira que va a durar, pues bueno, más de siete meses, comenzaremos el próximo mes de septiembre, a finales, además, inauguramos, sí, sí, además, inauguramos en la Comunidad Valenciana, Valencia y Alicante, como cuando lanzamos el barco, ¿no? Y a partir de ahí, pues van a ser sesenta y pico conciertos, siete meses, en el que vamos a interpretar, pues bueno, el mayor monográfico que se ha hecho en España a un compositor, que no te puedo desvelar, que lo decimos en breve, pero nada, ya te digo yo que las entradas salen a la venta en junio y estamos muy ilusionados porque, bueno, tocamos muchísima música, son dos programas de concierto, que tenemos casi cinco horas de música de este autor y, bueno, pues se va a hacer, digamos, como un monográfico que haga un recorrido por prácticamente toda su filmografía. En base a que elegís el repertorio que vais a interpretar en cada gira o en cada concierto o en cada espectáculo, porque cine, afortunadamente, hay mucho, música de cine, afortunadamente, hay mucha, pero tendréis que hacer una selección, no sé si os basáis en las películas más conocidas o las bandas sonoras más conocidas, las más emblemáticas, no lo sé, ¿cómo lo hacéis, Constantino? Ahí, bueno, eso sí que es una decisión musical que tomo yo, la selección del repertorio cada año la hago yo. Y, bueno, la hago yo por mi criterio, por mi gusto, por el conocimiento también de la historia del cine. Y, bueno, sí que es cierto que en los últimos años, pues, bueno, estamos teniendo muy en cuenta las opiniones de nuestros fans, porque, claro, la gente viene a los conciertos y enseguida, bueno, las redes sociales son un hervidero, tocar eso, tocarlo, otro, tal. Entonces, pues, bueno, vas viendo también... Hay contacto directo con el público a través de las redes sociales. Sí, 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 por supuesto. No, no, y en el concierto, además, es decir, que la gente, luego el hall de los auditorios se convierte en una fiesta. La fiesta, pues, convienen muchos personajes caracterizados de seguidores de, yo qué sé, de Star Trek, de Star Wars, de Harry Potter, de... Es una fiesta de Halloween, casi. Sí, sí. Cada concierto es una fiesta de Halloween directamente. Y, bueno, pues, hay un fotocall, la gente se hace fotos, comparte con hashtags y tal, y mucha gente, pues, comenta, oye, a ver si para la próxima tocáis esto, no sé qué. Entonces, pues, bueno, tenemos muy en cuenta la opinión de nuestros fans y yo intento, pues, bueno, moldear, darle forma, ¿no?, a todas estas peticiones con un programa de concierto, pues, pues eso, potente, ¿no?, y para que la gente vibre, ¿no? ¿Hay alguna constante siempre en todos los espectáculos? Quiero decir, se me ocurre a mí, Ana Belén y Víctor Manuel en todos los conciertos cantan La Puerta de Alcalá. Sí. Aunque varíen el repertorio o no, siempre terminan un concierto así. ¿Vosotros siempre hay algún tema que interpretéis siempre, que sea vuestro fetiche, que sea vuestro talismán? Sí, nosotros cerramos los conciertos con el tema de, un tema nada más, conocido, pero a medias, de Star Wars, de la Cantina. Sí. Un tema muy divertido, así en clave de jazz. Es como si hubo Star Wars, entonces voy un poco perdido con la gama esposa. Pues, bueno, hay un tema que no tiene nada que ver con el gran tema de Star Wars, la marcha imperial, ¿no? Es un tema así en clave de jazz muy divertido, simpático, con el que acabamos los conciertos y, bueno, los músicos en pie tocando, se bajan al patio de butacas, en fin, es una fiesta, realmente. Y es un tema que nos gusta mucho cerrar porque le da un rollo buenísimo como, digamos, broche de oro del concierto, ¿no? En la SFO no solo organizáis conciertos, no solo tocáis música de cine, sino que ahora le habéis dado una… habéis rizado el rizo, como aquel que dice, y entonces vais a poner en marcha, vais a utilizar la música, las canciones, estos temas cinematográficos para enseñar materias educativas y materias escolares, ¿no? Más o menos. Sí, sí, no, no, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Esto nace de, bueno, nace de una vinculación que yo tengo con la docencia. Yo vengo de la docencia, de los conservatorios, ¿no? Yo era profesor de conservatorio y la verdad es que siempre… Pero esto te mola más, ¿eh? Esto te mola más, entre el rollo de elegir… Sí, yo soy más intérprete que docente. Vale. Pero siempre he tenido mucha fe en la educación, ¿no? Y sobre todo en la de los pequeños, ¿no? Que al fin y al cabo van a ser los adultos de un futuro y, yo qué sé, hay que desarrollar el pensamiento crítico, la sensibilidad hacia el arte, hacia la cultura, todo esto. Y, caray, dándole vueltas un tiempo, pensamos, digo, es que tocamos unos temas que a todos los niños les gustan y vienen muchísimos niños, mucho público familiar a nuestros conciertos. ¿Hay más público infantil que adulto, al revés? Más adulto que infantil. Vale. Son conciertos de dos horas y media, o sea, espectáculos largos. Pero muchos padres traen a los niños por eso, precisamente, para que conozcan una orquesta, una manera de hacer música distinta, que la música sinfónica no es aburrida, o sea, que con una orquesta se pueden hacer cosas divertidas. Bueno, y a partir de aquí, pues, caray, si tocamos estos temas, ¿por qué no le damos una vuelta a la metodología musical? Y en lugar de estar estudiando, que está muy bien, estas partituras que hemos trabajado todos en el conservatorio, de 1600, de 1700, de 1700, ¿por qué no adaptamos todos estos temas que les encantan a los niños de Vengadores, de Capitán América, de Star Wars, de Parque Jurásico, y que a los chavales que les encantan las películas adaptamos estas melodías a sus niveles? Sí. Y, bueno, esto ha sido un poco, eso fue la idea original, y la hemos materializado en el FSO Summer Camp, el campamento de verano que lanzamos este año en primera edición. ¿Y qué vamos a hacer? Pues esto, lo que te estoy contando. Vamos a coger esos temas de las diferentes películas, vamos a crear una orquesta de niños, y van a poder trabajar durante toda una semana todos estos temas de las películas que tanto les gustan. Lo bueno de todo esto... Esto creo que lo adaptáis a las materias que ellos suelen dar en el colegio, en clase... Sí, bueno, esta es la segunda parte que mola... Ah, que me estoy yo adelantando. No, 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 esta es la segunda parte que mola mucho de todo esto. Y el tema es, vale que tocamos las bandas sonoras de las películas que les gustan mucho. Sí. Pero tú imagínate que no vas a estar al día ocho horas delante de la partitura, ¿no? Los chavales tienen que jugar, correr, bañarse. Pues tú imagínate que todas esas actividades, esas de tiempo libre, por ejemplo, estamos tocando Star Wars, ¿vale? Sí. Pues vamos a relacionar las actividades de tiempo libre de ocio con la astronomía, los planetas, el origen del universo. Tocamos Jurassic Park, la evolución de las especies, los dinosaurios, las diferentes etapas de la historia de las civilizaciones, ¿no? Que tocamos Indiana Jones, arqueología. Eso me gusta a mí mucho, eh. Por ejemplo, Indiana Jones, o sea, el temazo de Indiana Jones, que hemos crecido todos con él, ¿no? Con él, sí. Pues imagínate que la gincana de turno del día, por ejemplo, está relacionada con la arqueología, con descubrir tesoros, ¿no? Frozen y el cambio climático, que lo tenemos desgraciadamente aquí con nosotros, ¿no? De alguna manera, pues esto, es sacar esos contenidos de las películas que los niños van a estar tocando y crear todo un contexto basado en, pues, arqueología, astronomía, Harry Potter, la magia también, ¿no? Daba un mundo ahí para desarrollar. Y bueno, yo creo que va a ser, es una propuesta, es muy innovador, porque nadie ha hecho algo así, al menos que nosotros sepamos. No es un campamento musical, no es un campamento de conocimiento, es todo uno. Y la verdad es que pensamos, vamos, yo pienso que la idea es muy buena. ¿Cómo que te voy a decir yo, no? Pues si dices que la idea es mala, paga y vámonos. Eres músico, eres docente, ¿cuándo importante es la música en el desarrollo y la evolución de un niño? A ver, que te lo digas un director de orquesta y un compositor, ¿qué te voy a decir yo? Sí, pero tú tendrás una teoría basada en conocimientos, además, potentes y sólidos. Por supuesto, no es que lo diga yo porque sea músico, está demostrado científicamente que la música es de las mejores cosas que le puede pasar a un niño, a un ser que está creciendo, para el desarrollo cerebral, y ya no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel de socialización, con un mundo tan individualista que tenemos, trabajar en equipo con un objetivo, trabajar con una orquesta, con unos compañeros, lo que queremos es ensayar para que salga un concierto. Por una parte, y cómo no, la parte cultural y artística, lo que es la sensibilización de los más pequeños de cara al arte, de cara a la cultura. Yo tengo fe ciega, por supuesto, en la música, en el conocimiento y en cualquier tema cultural. Yo no concibo hoy en día que se estén planteando políticos de quitar la música de enseñanza. Si no tenemos filosofía, si no tenemos música, ¿qué tipo de pensamiento crítico o de sensibilidad hacia el arte van a tener los futuros adultos? Entonces, bueno, nosotros abogamos por todo esto, evidentemente, por la música, por el arte, por el deporte y por la diversión. En el agapamento no nos olvidemos que va a ser, evidentemente, estudio, pero diversión también, muchísima diversión. Para finalizar, nacisteis el proyecto de la Film Symphony Orquesta, siempre lo digo mal, Constantino. Nacisteis en Valencia, sabes que la comunidad valenciana, que te voy a decir a ti, es la tierra de la música y de los músicos por excelencia. ¿Esto me lo constatas? Yo te lo constato. Y, de hecho, en la orquesta tenemos un gran número de músicos valencianos. En la orquesta, al final, hemos cogido a los mejores, no valencianos, sino a los mejores. Pero tenemos la fortuna de que tenemos a muchos de los mejores son valencianos. Y yo, ¿qué te voy a decir? Que sí, que tenemos una de las canteras más potentes, Viento Madera, Viento Metal, también muy buenos músicos de cuerda. Y yo creo que, bueno, pues que en ese sentido, todo el mundo de las bandas, de las sociedades musicales, nos ha dejado un legado que esto, pues bueno, yo creo que empiezan a ser muy conscientes los políticos y la sociedad, ¿no? Esto que tenemos aquí con las bandas de todos los pueblos, ese pozo histórico de sensibilización hacia la música, esto es un tesoro que debemos conservarlo, pero vamos, esto que no nos lo toquen. Porque no, es que es cierto, es que vas a cualquier orquesta de aquí de España, incluso del mundo, te digo, es que músicos brillantísimos que tocan la trompa, la trompeta, el clarinete, el favor. Los tenemos repartidos, ¿eh?, por el mundo. Sí, 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 y aquí tenemos muchísimos, yo te digo, no te podría decir al 100%, pero gran parte de la sección de Viento Madera y Viento Metal son de aquí de Valencia, bien valencianos residentes en Valencia o comedia valenciana, o bien residentes por toda España. Esto te lo puedo constatar y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pues me alegro mucho de que el proyecto esté formado por tantos valencianos que hayan nacido en Valencia, que estéis triunfando mucho. Esperamos con ganas la gira que comenzará en septiembre, más o menos. Tengo ganas de saber a qué autor vais a homenajear, ya me imagino que lo diréis dentro de poco. En breve, muy breve. Y yo utilizo siempre una fórmula para desearos suerte, que es la que utilizan los actores de teatro. Mucha mierda. Muchas gracias.